Maito, Silvia, Abue, qué orgullo sentimos por nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo. Todo lo que sembró en nosotros fue más allá de lo común, digno de ser incorporado en el país del nunca jamás o en las letras del principito. Siempre con el trato justo, la palabra exacta, la imaginación abierta para que todos podamos nutrirnos de su sabiduría y experiencia. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Yo le conocí a Hugo cuando estuve en sexto grado de la escuela. Le acepté como enamorado cuando tenía 16 años y me casé cuando tenía 21. Nuestro matrimonio duró 63 años, 4 meses. Toda la vida estuvimos juntos, en las alegrías y en las penas. Siempre le apoyé en su vida política porque yo tenía los mismos sentimientos y las mismas ideas que él tenía. Hugo Larrea nació en una familia con antecedentes de luchadores, de insurgentes. Tuvo escuela, como quien dice. Viene de los Larrea Anrade, de los Anrade de la lucha liberal, de los Larrea de la independencia. Y pueden mencionarse varios de sus antepasados directos e indirectos, como figuras de la lucha política, del periodismo, de la insurgencia. Y él, pues, desde luego, dio continuidad a ese proceso cuando desde muy joven se inclinó por la izquierda revolucionaria. Sencillamente, me siento emocionada de poder decir que fue un compañero humanístico, tremendamente cariñoso, tremendamente generoso. Y como adentro a aquello, la relación conmigo fue a partir del arte. Mi oficio es ese. Y me sorprendió incluso los alcances que él tenía para dialogar, para discutir. Discutir en el sentido generoso del lenguaje. Y luego el amor, esa sensación de cercanía que sentía al producto del arte. Llámese cuadro, llámese escultura. Hugo Larrea mantenía con sus discípulos y con sus alumnos una relación muy cordial, afable. No era, pues, un profesor distante de sus estudiantes. Entonces teníamos la posibilidad de compartir con él y de conversar de los temas del país. Porque siempre estaba presente la preocupación sobre el país, la preocupación política. Justamente la Escuela de Ciencias Políticas, lo que constituía el eje de nuestra preocupación era la política. Y Hugo Larrea, además de ser un catedrático muy bien preparado, lúcido, era un político. Y además de ser político periodista. Entonces con él se estableció una relación que iba más allá de la cátedra. Hubo una relación de amistad, de compañerismo, porque además había ideales y aspiraciones compartidas respecto de la vida del país, respecto de la suerte, de los sectores sobre todo marginados, de los sectores excluidos de la sociedad. Entonces yo pude, digamos, adquirir o asimilar enseñanzas de Hugo Larrea Benalcázar, no solamente en el ámbito de la cátedra, sino en el ámbito de la acción política. Y se sembraron, pienso yo, con la ayuda de personas como Hugo Larrea Benalcázar, semillas que luego fructificaron en los 70, en los 80 y que aún ahora están fructificando. Compartía su sabiduría con todos, siempre con tonos de humorismo profundo y rayando en la travesura. Penetraba con sus ideas y sembraba en nuestras mentes. Sí, sembró en todos nosotros el inmenso camino de la aventura, de la curiosidad. La curiosidad de conocer el mundo, de viajar, de conocer personajes asombrosos, que han dejado huellas trascendentes sin importar su pensamiento político. Pero también nos sembró de historias, cuentos, anécdotas maravillosas, en las cuales la leyenda tenía más belleza que la realidad. Si el vino viene, viene la vida, vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. El doctor Huguito, como cariñosamente lo llamábamos, mantuvo una casa de puertas abiertas. Hijos y nietos, hermanas y hermanos, cuñados, tíos y sobrinos, amigos suyos de toda la vida, incluso personajes de talla mundial que visitaban el país, fueron recibidos en ella con la generosidad y el deleite de siempre. Empezando por el disfrute de los deliciosos potajes que siempre preparó Silvita Cabrera, una sabia cultivadora de la cocina nacional, y terminando por las largas sobremesas en las que el ingenio, la vivacidad, la memoria, el humor chispiante del doctor Huguito, nos embrujaban con cientos de anécdotas en las que triunfaban los recuerdos vívidos, las opiniones filosóficas y políticas y hasta la magia de las tradiciones orales. Hugo, le conocía desde que la universidad, uno de los fundadores de las asociaciones, la Asociación de Estudiantes Universitarios, estoy hablando de los años 40, de hace muchísimos años. Para aquella época, Hugo ya militaba en el socialismo y también en lo que significaba para esa época la comunicación social, donde todavía no existían escuelas de comunicación y nosotros éramos únicamente comunicadores sociales. Hugo, para los años 40, ya trabajaba en un periódico, escribía sus artículos en un periódico, un periódico de origen socialista que era La Tierra. Este periódico estuvo juntado y manejado por personajes del socialismo ecuatoriano, sobre todo recuerdo yo del doctor Manuel Agustín Aguirre y desde luego Hugo era uno de los, de las personas que escribía parte de editoriales de La Tierra. Fue editor del diario La Tierra, que es el único periódico diario que la izquierda ecuatoriana ha mantenido durante varias etapas a lo largo de nuestra historia. Cumplía un doble papel, por un lado de orientador de la opinión pública nacional y de la militancia y por otro lado de combatiente de los gobiernos, comenzando por el de Arroyo del Río en 1944, al que curiosamente se refiere además su novela, su novela ambientada en Ibarra y luego en Quito. Cuando tú te hayas ido, se trata de un largo y memorioso relato imbricado en momentos claves de su historia, de la historia, la Segunda Guerra Mundial y la guerra con el Perú en 1941. Con ese telón de fondo, nuestro narrador cuenta aventuras, desventuras, amores y desamores de un estudiante de provincia que migra hacia la capital, como lo han hecho buena parte de los quiteños por adopción. Entre tantas aventuras infinitas, cuentos y leyendas, sembró la curiosidad de ir siempre más allá de lo aparente y no sólo profundizar en lo político, sino en lo cotidiano y disfrutar tanto de lo cotidiano como de lo inexplicable. Sembró las ganas de escuchar música, desde la popular hasta la clásica, de apreciar el arte, de leer literatura, de ver cine y discutir sobre las grandes películas de la humanidad. Sembró el degustar tragos y cocteles que los hacía con magia de alquimista. ¿Qué decir de degustar comidas exóticas? Nos sembró la espinita de hacer arte, de hacer política, de hacer cotidianidad sin que lo sea, de hacer vida para hacer un mundo mejor. Un maestro como él, un educador nato y un defensor de la causa de su pueblo, eso es un adendo que no se ha mencionado, porque él sentía la ibarreñedad metida en sus venas, cómo resentía de todo lo que pasa en su provincia. Y a mí, personalmente, me consta la devoción y el cuidado que le tenían a él y lo que él decía en Ibarra. Yo tengo, con mucha frecuencia voy a la ciudad y estoy encariñada con estos órdenes de educación, de respeto a la tradición, de lucha por la causa. Y ahí es donde dije que el parentesco con los grandes héroes nacionales, Andrade a la cabeza, tenía esa gesta en medio de su alma. Esa sensibilidad para compaginar una creencia política, una filiación contestataria, al lado de lo otro, que era sencillamente la lírica, la poesía, el amor a lo que el hombre hace, a lo que el artista le seduce. Entonces él se dejaba, me consta, y era un encanto como él, como que sintiera más la necesidad de acercarse a aquellos que le daban cosas agradables, no cosas de conflicto. Y en la época de la crisis de su salud, fue reveladora, además de su valentía, su generosidad con él y con los demás. Así que el país ha perdido una persona ejemplar que ojalá los jóvenes supieran apreciar sus distintas facetas, todas unidas para dar un ejemplo de lo que es ser ecuatoriano. Sí, sembró valores también, comportamientos también. Sí, maíto, silvia, abue, los principios y las ideas son indestructibles, y él nos las sembró con su propia experiencia de vida, de la cual eres parte indivisible. Cada minuto, cada instante, fustigaba el sectarismo, el dogma, la mediocridad, la claudicación, el entreguismo. La patria podrá negarle, sus escritos se podrán olvidar, pero habrán más Larreas dispuestos a dar la lucha. Los que vendrán, seguro, van a tener en sus corazones esas ganas de justicia, libertad y paz. Su mejor legado somos nosotros, los que quedamos aquí y quienes nos siguen. Estamos seguros que este fue tu deseo final. Si se calla el cantor, la esperanza, la luz y la alegría, si se calla el cantor, se quedan solos.